de la ciudad de Medellín en la que invitan a fleteros a incrementar el hurto. La policía capturó a 26 personas, entre ellas 7 policías, por pertenecer presuntamente a la banda delincuencial La Raya. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, aseguró que ya se tomaron medidas para evitar que se continúen presentando hurtos masivos en las vías del departamento. Desde la personería de Medellín se le pidió a la justicia apoyar la labor que viene realizando la administración municipal para atacar la violencia. El próximo lunes 30 de enero entrará en vigencia el nuevo Código de Policía. Antioquia se prepara para la nueva normatividad que busca incentivar la convivencia. La gobernación de Antioquia aseguró que el departamento le paga cumplidamente a Sabia Salud por la afilación de las personas de bajos recursos. Empezó en Medellín, Colombia Tex de las Américas, feria que espera dejar ingresos para la ciudad de unos 9 millones de dólares. Un antioqueño llegó a la presidencia de la Federación Colombiana de Ciclismo. Estará hasta el 2021. Mañana las elecciones de Brasil y Colombia jugarán por una noble causa. El poderoso prepara variantes para el juego definitivo ante Santa Fe. Y en entretenimiento, espere, conoceremos el foro de tendencias de Colombia Tex de las Américas. Ya está lista la programación del I-Festival Medellín. Cualquier obra va a ser un desastre. Y el álbum.